Música Pensé estando en Londres en la escuela que lo que el cine mexicano necesitaba o en donde más podría yo contribuir era en las áreas técnicas. Yo sentía que había una debilidad en nuestro cine en las áreas técnicas. Las cosas de contenido son las que teníamos y son las que había que defender y hacer, pero las deficiencias técnicas sentía yo que se podían suplir, que se podían corregir. No era nada más llegar, tirar un cable, poner un micro. Era haber leído el guión, haber entendido el drama de esa historia. Tratábamos de hacer una cosa como más comprometida. ¿Se me pasaron las cucharadas? ¿O aquello que hay en el cielo es un cometa? ¿Y ahora dónde dices? Allí. Sí, allá. Tuvimos que seguir nuestro camino independiente de sindicatos, independiente de fondos públicos, independiente, por lo tanto, de compromisos. Entonces era un cine, pues, de alguna manera más libre. Entonces el compromiso del director de sacar una película se combinaba con el compromiso del sonidista de sacar el mejor sonido posible y el compromiso del fotógrafo de hacer una fotografía extraordinaria. Y eso le fue dando a nuestra industria un área de calidad que no tenía el cine industrial. Creo yo que este Ariel representa la suma de todas esas etapas. Representa el trabajo de cine independiente que hicimos, la fuerza que le dimos a un tipo de cine y el éxito que ese cine después ha tenido. Por mil razones. Obvio, no es por el sonido, pero el sonido aportó y los nuevos técnicos aportamos. Gracias. Yo no puedo saber ni entender por qué a mí me vinieron uno, pero se lo agradezco a la academia como ustedes no tienen idea. Debería agradecerlo cuando lo tenga en la mano, pero como ya sé que me lo voy a ganar, pues, este, de una vez se lo agradezco. Y este, creo que... Ya. Ya. Corte.